con lo cual es la foto fija en el momento que se hace la encuesta. Hay otra cuestión, déjame, yo he estado calladísima. Hay tiempo para todos. Por otro lado, efectivamente Ciudadanos se pega un batacazo monumental. En las últimas elecciones sacó un 25,4% de los votos y esta vez, según esta encuesta, que repito, es una foto fija de ese momento, y ahora os diré por qué creo que esta encuesta quizá no refleje los resultados que pueden suceder, que creo que va a ser por dos motivos, cae al 10,8%, pero además con una fidelidad de voto del 34,3%. Estamos hablando del partido que ganó las últimas elecciones en Cataluña. Que obtuvo 36 escaños y que ahora todas las encuestas le dan 12, 13, 14, máximo 15. En este caso le da 13, pero ya sabéis que yo siempre que vengo aquí hablo de la fidelidad de voto en las encuestas porque es lo importante. 34,3, es decir, está en volatilidad total en estos momentos. Nosotros por parte del Partido Popular nos dan ocho escaños, bueno, fenomenal, ya veremos lo que sale, es una foto fija. ¿Por qué creo yo que quizá esta encuesta hay que esperar al día de las urnas y no ponerse a lanzar campañas al vuelo con entradas o salidas de partidos nuevos o antiguos? Pues muy fácil, porque da una participación de más del 68%. Y la realidad es que Cataluña, como todos sabéis, está asolada por la pandemia y yo creo que no se va a dar una participación del 68%. Y luego además tenemos otra cuestión sobre la mesa que a mí me preocupa sobre Manere y que yo estoy segura que Moncloa también les preocupa y mucho. Con el COVID lo que se va a producir es un retraimiento del voto en las zonas urbanas, que son las zonas donde los constitucionalistas sacan mayor número de votos.